...todas las vacas, ¿no? Entonces, la palpación rectal se utiliza para varias cosas, ¿no? No solamente en azicar preñez. Porque nosotros podemos este, en azicar varias cosas por la palpación rectal. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a poner la mano en cono, ¿no? Se van a poner guantes de palpar por higiene y por cuidado de la salud de cada uno. Y ahí van a meter la mano de a poco, ¿verdad? Y adentro la abren. Un error que cometen frecuentemente es encontrar materia fecal y empezar a sacarla. No hagan eso. Cada vez que sacan materia fecal, entra aire. Y el recto me queda tirando. Entonces ya no puedo identificar estructuras. Yo voy a pasar a través de la materia fecal. ¿Está? Si hay contracciones peristálticas, que son las contracciones propias de intestino, puede ser de que se me frene. Con los dedos voy a buscar un hoyo. Un hoyo. Te saltás el... Sí, sí. Este, un hoyo. Y ahí voy a defender. Entonces, en vaca y en vaquilla, depende de la edad y la cantidad de partos, yo enseguida voy a sentir en el piso del pelvis el útero. El cerviz primero. El cerviz es duro. ¿Verdad? Voy a jalar el cerviz. Y ahí traigo el útero. Lo voy palpando. El útero tiene dos cuernos. ¿Verdad? Agarro un cuerno, lo palpo. Al final del cuerno está un ovario. Agarro un cuerno, lo palpo. Al final abierto. El otro está el ovario. Lo que quiero es que también, la primera vez que palpen, no solamente traten de identificar útero, sino que a la izquierda tienen el rumen. Ustedes van a hundir un dedo, lo pasan de nuevo y van a sentir que quedó una marca, una impronta. Eso es el rumen. Van a poner la mano así y van a tratar de palpar el riñón. El riñón lo palpan hacia la derecha, pero es el izquierdo. ¿Por qué es el izquierdo? Porque el riñón izquierdo es flotante y el rumen lo desplaza a la derecha. El riñón es muy fácil de distinguir. ¿Por qué? Porque alguna vez han ido a la camisería. Han visto un riñón. El riñón de la vaca es lo ovulado. Ustedes tienen que sentir los lóbulos y sentir la diferencia entre cada lóbulo porque si el riñón lo sienten liso, sin lóbulo, significa que está inflamado. Es muy común cuando después del parto hay un parto distósico con dificultad y se contamina, le viene la piel o el nefritis. Ahí si ustedes ven el riñón liso y lo aprietan, eso le va a doler como la madre. Ojo, porque la vaca se puede caer del dolor y tienen la regla, se puede caer del brazo. En el medio, con la mano, van a sentir el pulso de la aorta. El que no sienta la aorta lo tenemos que echar, porque es la arteria más grande que tiene la vaca de este tamaño. siguen la aorta hacia atrás hasta que vean que se disfrutaban para la izquierda y para la derecha. Ahí son las cilierras. y si la vaca está preñada de bastante en las paredes externas del canal pediano van a pasar el dedo así y van a sentir una arteria como cuando tomas el pulso te van a poner los dedos y si sienten pulso pa, 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 pa no pasa nada. Pero si sienten frémito que es eso es confirmación de preñeza. A partir del tercer mes se siente el frémito de la arteria uterina. Esa es la arteria uterina. ¿Estamos claros? Entonces lo que vamos a hacer es así. Ahí está va a entrar va a palpar pues yo voy a ir apuntando lo que tiene cada vaca no les diga a ellos lo que tiene y ahí van de a uno vamos a hacer uno por vaca porque hay vaca suficiente ¿Estamos claros? ¿Tiene alguna duda? Ok entonces comencemos.